Así te vamos a poder escuchar mejor. Estábamos conversando, vos decías que más allá de que cayeron 40 o 50 milímetros, estamos en enero, evapora muy rápido y ya hay un déficit que viene de semanas anteriores, ¿no? Sí, sí, ya viene un déficit importante, lo que hizo que el sector se fuera gastando las reservas de agua que tiene. Por lo general los productores están bien equipados en cuanto a riego, pero al no venir lluvias naturales, eso hace que las reservas se vayan agotando y en este momento prácticamente todas las aguadas, todas las cañadas están secas, las reservas de Tajamares y Represa ya han mermado, quedará agua para una semana y las napas de los suelos han bajado alrededor de 4 metros, ¿no? Y eso hace que la situación sea complicada. ¿Cuáles son los cultivos que están siendo más afectados hasta ahora por la falta de agua? Y bueno, todos los cultivos que se vayan a cosechar en febrero, marzo, en la parte de fruticultura, lo que puede ser manzana y pera y alguna variedad tardía de durazno. Y después en la parte hortícola, los cultivos de zapallo que están en secano, o sea que no tienen planificado un riego con anticipación, esos pueden tener algún tipo de problema, pero problema básicamente en lo que se refiere a calibre, a tamaño. Esto lo que afecta es la rentabilidad del productor, no el abastecimiento del mercado. No nos olvidemos que producimos mucho más de lo que absorbe el mercado interno, puede ser que se exporte un poco menos, pero la plaza va a estar bien abastecida con productos de calidad. Lo que afecta al tamaño es la rentabilidad del productor, porque cuando se calcula la probabilidad de cosecha, se deja determinada cantidad de números de frutos por árbol a determinado peso. Lo que hace la falta de agua es que haya frutos más pequeños, o sea que reduce el kilo por hectárea y por ende la rentabilidad del productor. ¿Y más allá de que no haya problemas de abastecimiento, ¿esto puede encarecer un poco estos productos en las próximas semanas? No, no, porque justamente la oferta es muy amplia y justamente estos productos están en plena cosecha, ¿no? Claro. Ya comenzamos con la producción de manzanas, los duraznos ya están en plena cosecha y la pera normalmente se empieza en febrero, ya lo que hay es pera importada y rápidamente se sustituye con importaciones cuando hay faltas o despegue de precios, ¿no? Porque ahí ya no los operan, sí. No, perdón, le preguntaba si esto podría cambiar con lluvias en los próximos días o ya es un efecto que no se puede revertir. Sí, hay cultivos que pueden cambiar, por ejemplo las manzanas más tardías, pero por ejemplo hay cultivos de cebolla que se están cosechando ahora que ya no tienen solución, ¿no? Ya ahí pasa exactamente lo mismo, hay gran variabilidad de calibres, hay calibres pequeños que eso hace que ya el productor haya perdido la rentabilidad de ese cultivo porque va a sacar menos kilos por hectárea. ¿No hay cultivos que se estarían cosechando? Sí. No, no, dígame, ¿los cultivos que se estarían cosechando? A fines de febrero, si comienza un régimen de lluvia normal, se recuperan, ¿no? Bien. No así los que ya se están cosechando. Evidentemente. Yo le quería preguntar sobre qué se puede hacer en circunstancias como estas, ¿no? Si hay medidas que se puedan adoptar para el sector, porque usted bien lo decía, es un sector que en el tema del riego ha avanzado mucho, pero igual cuando la lluvia falta de esta manera se enfrentan dificultades. Hay cosas que se puedan hacer, la ley de riego puede ayudar en algún sentido, ¿qué expectativas le genera el cambio de gobierno? Sí, sí, ahí es fundamental el apoyo del gobierno a todas estas situaciones, ¿no? Hemos sido apoyados, pero falta mucho más, ¿no? Las propuestas de Confederación Granjera siempre apostaron a reservas multiprediales de agua, ¿no? Y que a costo del gobierno, ¿no? Como ya algún ejemplo, y lo que se usa en el mundo. Después, cuando el productor necesita esos recursos, ahí paga un canon por el uso del agua. Ahí cuesta mucho, el productor no puede hacer frente más que las inversiones que se han hecho, que son puntualmente en su predio, ¿no? Cuando ya hablamos de obras multiprediales o para toda una zona, ahí ya es muy difícil que se pueda afrontar desde el sector privado, a no ser con estas nuevas medidas que se pueden hacer a través de la nueva ley de riego, ¿no? Bueno, eso todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero la idea siempre fue apostar a obras multiprediales o, mejor dicho, obras que involucran a zonas en concreto, porque la realidad está instalada del cambio climático. Sabemos que vienen periodos, si bien está lloviendo más, pero se concentran los periodos de lluvia y se concentran los periodos de seca. Entonces, es muy fácil el razonamiento, hay que acumular agua cuando llueve. Por suerte, de los estudios mundiales que hay, las zonas nuestras, todo el cono sur es la reserva de agua mundial, ya está marcado. Bueno, no tenemos que dejar ir toda esta agua para el río La Plata y hay que empezar a copiar todo eso, ¿no? A administrar el agua. ¿Han solicitado ya reunión con las futuras autoridades del Ministerio de Ganadería? Sí, sí, ya estamos trabajando con las nuevas autoridades. Ya puntualmente nos reuniremos con el ministro, con el subsecretario. Inclusive, también sabemos que el presidente electo es muy afín a la granja, ha trabajado mucho junto a los productores granjeros, todo en la zona de Calderones, básicamente. O sea que se abre una expectativa muy importante para todo lo que es el sector granjero, que tiene un futuro importante si hacemos bien las cosas, ¿no? No nos olvidemos que, en gran resumen, sería que exportamos agua con valor agregado, ¿no? Y la fruta lleva mucho valor agregado, sobre todo en lo que es mano de obra. Entonces, socialmente, es una producción que impactaría rápidamente en lo que es el acceso al trabajo de muchas personas. Eric, mencionabas, y yo te preguntaba por la ley de riego, que tiene un tiempo aprobada ya, y sin embargo no se ha implementado, no se ha reglamentado. Hubo una recolección de firmas, un intento de llevarla a un plebiscito, pero eso no ha avanzado. Pero eso también, de alguna manera, detuvo lo que podía ser justamente la implementación. ¿Tienen expectativas de que eso ocurra? ¿Cómo toman el hecho de que la ley ya sea aprobado? Porque se reconoce desde el Parlamento la necesidad que hay de utilizar el agua de otra manera, pero que no se termine de avanzar en ese sentido. Sí, estas son discusiones muy puntuales que hay que tener mucho cuidado en las expresiones. No nos olvidemos que yo soy un representante, presidente de la Confederación Granjera, y las decisiones se toman en conjunto en toda la directiva. Entonces, cuando instalamos esos temas, por el momento lo que hacemos es tomar las decisiones que ya se han dado, y bueno, trabajaremos al respecto. Si hay modificaciones, ahí veremos cuáles son. La realidad es que necesitamos acopiar agua y el mecanismo por el cual se proceda esto es lo que estaremos trabajando. Porque ahí no nos olvidemos que la Confederación Granjera representa todo un sector que depende del agua. Y bueno, ahí las medidas que se tomen, ahí estaremos trabajando codo a codo con el gobierno o con quien corresponda. Mencionabas la cercanía con Luis Lagalle Pau, que vale recordar que no solo vive hasta ahora, después lo hará en la residencia de Suárez, pero vive en Canelones, sino que su trayectoria política... Inició su carrera política. ...se inicia en Canelones y que tiene justamente cercanía con algunos dirigentes de la granja, o asociados al sector de la granja, productores granjeros. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde, porque después era lo otro que decías, Eric, acá hay asuntos que son casi que estructurales ya, y que tienen que ver con el cambio en el clima, y estos efectos que estamos teniendo, que ustedes en el sector agropecuario particularmente sienten con mucha fuerza. Es indiscutible para ustedes esto de que el clima cambió. Sí, 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 sin duda nosotros lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. No solo hablamos del tema de sequía y excesos hídricos, sino todo un cambio climático en lo que refiere a lo que son el régimen de horas de frío. Sabemos, por ejemplo, este año la cosecha de pera se va a ver seriamente menguada, pensamos en un 50%, debido a que no hubo horas de frío en invierno. O sea que tuvimos un invierno con temperaturas por encima de lo normal, lo que hace que haya un desorden fisiológico en la planta que hace que haya menos frutas en el árbol. Y bueno, ahí estamos trabajando tanto con Iña, con Facultad, con el propio Ministerio, para ir creando variedades o adaptando variedades a nuestras realidades para que no tengan estos problemas y eso haría que se necesitara una reconversión a todo este tipo de cultivos. También en la parte hortícola hay que trabajar bastante en lo que es el cambio climático. Por suerte hace mucho tiempo que tenemos una muy buena relación con Iña, con Facultad, y bueno, y trabajamos en distintos proyectos para solucionar este tema. Se le pone ciencia a la cosa. También para, claro, y producir con calidad para poder exportar, ¿no? Son cambios que aparte... No, que son cambios que llegan no solo para quedarse, sino que se van a agravar, ¿no? Claro, y además es indispensable tomar medidas porque si no, ya sabemos lo que pasa porque lo estamos viendo, ¿no? Hay cultivos que ya no se pueden cultivar. Estamos en una situación, en un paralelo que ya estamos en el límite de algunas producciones y bueno, tenemos que ir adaptando todo lo que... Y hay variedades, por ejemplo, de peras que hay que derrotar a otras variedades que con mero en requerimiento de hora de frío. Lo mismo pasa en algunas variedades de manzana y algunas variedades de durazno. Por suerte, hay material genético como para ir adaptándolo, ¿no? Y también se está trabajando en variedades resistentes a distintas enfermedades y bueno, porque también el régimen de excesos hídricos produce más enfermedades y los régimen de sequía producen más ataques de insectos. Entonces, también hay que meter mucha tecnología en todos estos temas. Y a ustedes también los... Y bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y los viene afectando también el tema de la reducción de utilización de agrotóxicos. ¿Les encarece la producción, las exigencias por la parte ambiental? Sí, nosotros no sabemos lo que son agrotóxicos. Usamos agroquímicos y trabajamos desde hace muchos años en brindarle al consumidor y sobre todo al operario y al productor que vive en la zona, vive donde produce, las condiciones para eso, ¿no? Ahí trabajamos de Confederación Granjera en producción integrada, que ahí regula, se usa agroquímicos, pero de una forma razonada. Y lo que hace esto, que le da la seguridad al productor de ser rentable y le da la seguridad al consumidor de consumir un producto inocuo, ¿no? Ahí también trabajamos desde los 90 en las normas de producción integrada. No nos olvidemos que esto es una forma de producción amigable con el medio ambiente que ya está instalada en Europa, por ejemplo, que prácticamente el 100% de la producción es en producción integrada. Y eso lo que hace es que estamos cuidando el medio ambiente y somos rentables y producimos un producto inocuo, ¿no? Lo que nos quita que también hay producciones como la producción orgánica, que se obtienen productos de muy buena calidad y muchos productores están optando por ese sistema, pero muchas veces cuesta el adaptarse. Ahora recientemente tenemos la ley de agroecología, ya estamos elaborando el plan estratégico, el plan nacional para desarrollar la agroecología y bueno, hay una etapa de transición y hay gente que se quedará en la transición obteniendo productos justamente seguros e inocuos y hay productores que se volcarán más hacia la agroecología, ¿no? Pero lo bueno es que está instalado el tema e inclusive que hay una ley al respecto, ¿no? Eric, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Eric Rolando, el presidente de la Confederación Granjera. Qué difícil. Sí, sí.